El pasado Censo Poblacional y de Vivienda realizado por el Banco Central de Reserva muestra que Cabañas es uno de los departamentos que tiene la menor cantidad de población y una disminución del 4.2% en comparación al año 2007. Conozcamos la opinión de los habitantes. La migración de nuestros compatriotas nos está dejando bien despoblar el departamento. Bueno, bastante sinceridad, bastante sinceridad porque por donde yo vivo en el cantón donde estoy viviendo y bueno allá lo que dicen es que no es para ir a tener tampoco hijos, así como es la situación para vivir. Según habitantes de Cabañas, la migración, el desempleo y las medidas del régimen de excepción son los tres factores que han ocasionado que disminuya el índice poblacional. Además de tener el menor número de población en comparación con otros departamentos del país, también registra la tasa de natalidad más baja.